¡Vamos a continuar con vuestra actuación que os va a encantar niños! Esta actuación va a tratar de teatro. Vamos a hacer una parodia, se la quiero deducir a Carmen Duarte, y vamos a hacer la parodia de una película famosísima que seguro que vosotros no conocéis, pero los abuelitos que están aquí seguro que sí. La película es Carros de Fuego. ¿Os suena esa película? Os cuento un poco lo que es esa película. Esa película está basada en la realidad, en hechos reales. Es una película de 1981, basada en la historia de dos atletas británicos, diferentes formas de competir. Uno que nació con talento, y otro que con esfuerzo consiguió llegar a donde está ese talento. Es decir, es lo que se dice hoy en día, que lo representan Federer y Nadal. Federer el talento y Nadal, que desde crío, el esfuerzo, el empeño, consiguió llegar a donde llegó. Pues esto es un poco también lo que consideramos en la escuela pública. Cualquiera con esfuerzo y con ayuda puede, y con buenos entrenadores, puede llegar a número uno. ¿Vale? Bueno, pues aquí os voy a dejar una parodia de esa película. ¿Cómo hubiera sido, ya que tanto hablamos de la marca España, si esta película se hubiera rodado en España? Con todos ustedes, carros de fuego. Aplausos. Gracias. ¡Aplausos. ¡Aplausos! ¡Que esto es feliz! ¡Ya he tomado el día, por tu vida! ¡Ay, tiene que ser el dios, no! ¡Inceliculó! ¡Sí! ¿Y sí se dice? ¿Y qué va a tener una vez saber? Es una web, el escuelo, un sitio... ¡Ah! ¡Sí! Pues, por lo que quieras, ¿cómo me la va a llamar? Pues mira, había pensado yo, ¿qué? ¿Talgo de acuerdo? Pues, más porque ya está en casa. No, yo no, la cojo. ¿Entonces, qué caro de acuerdo? Pues, poco comercial, o sea, que no había estado. ¿Cuelvo con chalés? ¿De acuerdo? ¿Chalés? Sí. A ver, necesito mis cosas. ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Me la pones aquí, eh? ¡Ella, ella, ella! Estoy un poco cómica. ¿Me vas a tomar? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya te estoy! ¡Cámara! ¡Muchas! 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 ¿Qué digo yo? Oye, Marquesa, ¿cuántos quieres? Pues, porque ellos más, ya vamos juntos. ¡Liega! ¡Pero es que no te vas a hablar mejor en el... ¡Ay, la diásica! ¡No! ¡Ahora es de cinco... ...a mi acción de un parque de 10... ¡Ay, la diásica! ¡No! 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 ¡Exacto! ¡Aprende! Si arrepenten, ¿cuál? Toma... Dos. Dos. ¡Cuarte! 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 ¡No! 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 ¡Lavantarse! ¿Me los tirás bien con eso? ¿No hay que ser contento? ¿Cómo se pira a alguien? ¿Con cariño no? A ver. Al suero, ¿óbe la mente? Protagonista. A ver, chavales a correr, pero a correr rápido, ¿vale? ¿Tú? ¿Eh? Música A correr rápido, eh! ¿Se cae? ¡Ya, que es lo que pasa! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Carrero, joder! ¡Tómate! ¡Viva! 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 Meininamos la pasión Un descanso ¿Mi camerino? ¡Eh! ¡Ah, ya! A ver... ¡Por favor! ¡Eh! Pues... Que sólo nos queda un rollo ...o sea. Para la gente como usted , solo se puede rodar una vez más Vale ¿Está bonito? ¡A ver! ¿O que enamores a toda la gente? ¿No te va a gustar? ¿Tienes más? ¿Vale? ¿Más? ¿Enamora la gente? Atrevido, ¿eh? A ver, ¿qué tiene que poner? A ver, ahora vamos a poner los patines, pero viendo rato. ¿Vale? Va escurriendo ráfilo. Espacito dentro. Corred. ¿Vale? ¿Vale? Que solamente te queda un pollo y esto tiene que salir sí o sí. Y luego, a ver cómo ponemos la música. A ver, ¿cómo se la ponemos? Bueno, a ver. ¿Estáis listos, chavales? El actor principal. Y. A ver. Se arregla el porro. Última. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!